Habló Forlán y se confirmó la teoría ¡Toñiti sabe más que aventura! ¿Cómo la pegó Toño? Al final fue como él decía y se confirmó que todo estalló después del bautismo ¿Ven que también se aprende ojeando revistas del corazón en el consultorio del dentista? Después del bautismo del hijo de Wanda en Buenos Aires le planteé a Zaira si era el momento adecuado para casarnos o no Ella se despechó y lo que hizo ahora es una bajeza Me di cuenta que no era lo que yo quería ¿Cómo estoy? ¡Feliz! Ahí habla entonces no de un corte de relación De que le pregunto ¿Es el momento ahora? Supuestamente Ahí están, están todos sonrientes Y la cara de Forlán Forlán está feliz y volvió al gol Pero soy un sentimental y quiero revivir los hermosos momentos de la pareja A ver, recordemos La romántica proposición ¿Cómo estás mi amor? Bien, Marian, feliz Estoy como en una nube No, no caigo ¿Cómo fue la propuesta? Ay, no Fue muy romántico Fue el sábado pasado Después del partido que tuvo Diego Que reservó un hotel Y nos fuimos todo para mí de sorpresa Cenamos en la habitación Muy romántica Entonces entro a la habitación Y había un ramo pero inmenso, inmenso De rosas rojas Se me arrodilló Se arrodilló Así es Muy bien, Diego No hace falta que les aclare Que este es un asunto de interés nacional Por eso la prensa de espectáculos Lo cubrió desde todos los ángulos Pero primero dame lo mejor Se cruzó el charco Para darte la premisa Discúlpenos si el viaje en ferry lo aturdeó Con ustedes Luis Ventura Ese es el lugar Recordame Donde Diego Forlán se encontró ¿Con quién exactamente? Con Janet Janet Ortega No, Estefi Janet de la Cua Contame vos Estefi Estefi Ay, Janet es la novia de mi hijo Perdón Claro Pufa, Leia Pabada de enviado especial mandamos Les prometo más genialidades de Luis Pero es tiempo de recorrer otro tópico de este tole tole ¿Recuerdan la alegría que ponía Zaira al pronunciar la palabra? ¿Cuál, Fabi? ¿Cuál? Euros ¿Cómo te está haciendo una España, Zairita? Muy bien, Julio, si está con detención Y a siempre de pesos entregan euros En vez del billete de dos pesos tenemos los cinco euros Hay fuertes rumores de que hubo plata de por medio en este asunto Y dicen que el artillero habría sido extorsionado Algo así como Goleame la cuenta bancaria O hablo de tus golcitos Hace un rato me contaron que hay un mensaje Que tiene Diego Forlán muy fuerte guardado Por parte de Zaira Nara Un mensaje que diría O me das 200 mil euros O digo que sos gay Sexualidad, extorsión, dinero Este drama tiene todos los ingredientes para atrapar al espectador Encima pintó un Ventura charrúa llamado Nano Que no tiene nada que envidiarle al Luigi Atájense la teoría Por favor, no manchen a nuestro rubiecito Made in Carrasco Diego es una persona que escapa un poco al nivel medio del jugador de fútbol Es un pibe que fue criado en el barrio de Carrasco Le gusta vestirse bien Pinchar lindo Jugaba al tenis El rubio El rubio Como si no bastara con todas las declaraciones y las especulaciones El escándalo también tiene la canción que desde Uruguay le dedicaron a Zaira No sé si toca Jaime Ross o el negro Rada Parece un tema musical Y este es el que le toca a Forlán y a Zaira En un potrero lo vio Ella se enamoró Hizo probar Y así fue como a él le gustó Él un varón sin escrúpulos Es un felino De la revista Portrera Hubieron tiempo hasta que La piola se rompió Y Zaira salió de boca Y el uruguay le cantó Zaira Pú, Zaira Pú Se calentó Zaira Pú, Zaira Pú Con la actitud ya bacana Es igualita la hermana La tía también gritó Zaira Pú, Zaira Pú Otra en el culo y a Lola Zaira son flor de tronas Hicieron calentar La verdad estos uruguayos me hicieron calentar Ojo que Toti no es el único Que se sacó con la frustrada relación Zaira Forlán Tranquilos muchachos Los que se pelearon son los novios Ustedes tómenselo con soda Me di cuenta que no era lo que quería Lo que hizo es una bajeza ¿Cómo estoy? ¡Feliz! ¿Me lo dicen en realidad? Uno conoce Si dijo eso es un forro No, si dijo eso es un forro Si dijo eso es la verdad Yo digo yo Si vos decís lo que querés No puedo decir yo Pero estamos así A la vida me parece que es un tipo Que no es un desubicado Si dice eso de la mujer ¿Me podés dejar que yo opine eso? Gracias Quiero más precisiones Es hora de volver a llamar al experto Che, con tanto lío de dinero Alrededor de este asunto Me parece que para mandar aventura Gastaron más plata que la que tiene Forlán Es guay, es caro Pero al mejor La ruptura se produjo el miércoles 8 de junio La primera salida se produjo De viernes para sábado Viernes 10, sábado 11 En esa madrugada Diego vivió una linda historia Con Steffi Ortega Justamente en el interior de esta disco Una disco VIP Sofisticada Una disco que no tiene No hay que confundirlo con un lugar nocturno Un cabarulo Esto es una disco Con gente Bien Bien posicionada Mucho empresario Chicas que no son prostitutas Para que quede la La separación Son chicas que vienen a bailar A pasar bien Y conocen acá A gente Importantes empresarios que van a bailar Chicas Eso es un Cabarulo Luis Es muy pronto saber si lo de Steffi Ortega va a resultar Pero déjenme ser optimista Quiero imaginarla bailando en la cocina del show Se va a vivir España Se va a casar con Diego Cordán Condustora histórica de la cocina del show Soy pronta Soy pronta Quedará por siempre en estos pisos Con ustedes Zaira Narada Se va a vivir España Se va a casar con Diego Cordán Basta de recuerdos Por favor Zaira Te doy un consejo Mirá para adelante Y olvídate del pasado No sé Me parece a mí Quiero el video de ¿Algún baile? Cuando vino Diego Ah el día que vino Diego El día del beso El día del beso Y el día que pará Vos me hiciste entrar caminando con Diego Y Quizás le hice ganas Quizás le hice ganas Quizás me vio y se emocionó Y Celeste que hay La madrina La madrina Y Celeste que hay Vamos con escritura Ah ya Vergüenza ajena Ahí viene La recreación Radiante Zaira Con el balón de oro se unen Ah pues Exacto Quizás me vio y se emocionó Ahí le di ganas yo Quizás le diste ganas Todo es culpa tuya Bien ¡Gurí! ¡Qué espectacular!